En este 12 de diciembre Hay uno que dice que vengan las navidades Si es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren ni acordarse De las fiestas de año nuevo y de aguinaldo Pero hay otros que no quieren ni acordarse De las fiestas de año nuevo y de aguinaldo En este sé que tristeza y soledad Sé que hay que pasar lejos el año viejo No tiene, tiene felicidades Tengo que al menos se quedó sobre los cerros No tiene, tiene felicidades Tengo que al menos se quedó sobre los cerros Tanta gente va besando de cariño Con el alma para el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Que vienen de para bienes Desde el show pro pero año nuevo Inventura pa' lo que viene Desde el show pro pero año nuevo Inventura pa' lo que viene El que llora sufre las penas Que se olvide del año viejo Si tiene corazón sincero Mira firmamente las estrellas Y hay corazones que les da tristeza Le da tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Y al llegar diciembre se pone muy alegre Hay corazones que le da tristeza, le da tristeza al llegar diciembre Y a los corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se pone en aleja El tiempo que se fue no vale nada, se mueran los recuerdos que no tiene El tiempo que se fue no vale nada, se mueran los recuerdos que no tiene Hay corazones que le da tristeza, le da tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se pone en aleja El tiempo que se fue no vale nada, se mueran los recuerdos que no tiene El tiempo que se fue no vale nada, se mueran los recuerdos que no tiene